Hola, bienvenidos a Mis Doramas. Hoy hablaremos de Hersting, un dorama romántico musical que nos cautivó por sus canciones. Y con esto, arrancamos. Lee Shin es un estudiante universitario con especialización en la música occidental. También es el vocalista y guitarrista de la banda Stupid. Shin es conocido por su buena apariencia, personalidad arrogante y fuerte pasión por la música. Todo el mundo lo ve con un corazón frío y distante, pero tiene un lado suave en su interior, escondido. Carece de interés en cualquier cosa que no esté relacionada con la música. No tiene sueños ni planes para el futuro. Al principio le gusta a Jon So, una profesora de danza de la universidad, pero todo cambia cuando conoce a Ki Won. Ki Won es un estudiante alegre, brillante, que nació en una familia prestigiosa. Se especializa en la música tradicional coreana. El abuelo de Ki Won es uno de los tres mejores músicos tradicionales de su edad. Y su mayor deseo es ver a su nieta convertirse en todo un prodigio de la música. Tratando de cumplir con las expectativas de su abuelo, Ki Won se sumerge en la práctica y se convierte en una estudiante universitaria que no sabe nada más fuera de los estudios. A medida que sus amigas son fanáticas de Stupid, se ve obligada a ir al concierto de la banda con ellas. Y ahí es donde conoce a Lee Shin, tocando en vivo e inmediatamente queda cautivada por él. Conocemos a Suk Hyun, el nuevo director del festival de la universidad, un productor de Broadway que regresa a Corea y el cual tuvo una relación tormentosa en el pasado con la profesora de ballet, Johnson, de la cual Lee Shin está enamorado. Él le declara su amor siendo testigo involuntaria Ki Won, que al ver dicha escena se sorprende, pero queda con el corazón roto cuando ve que Lee Shin la besa. Después de esta confesión, la profesora lo rechaza y él se siente aún más triste, pero ella le aclara que jamás podría verlo como algo más que un estudiante. A pesar del rechazo y el dolor que le causa, Lee Shin se repone de ese fracaso, retomando su vida universitaria, sus gustos y pasatiempos. Sin embargo, todo parece cambiar cuando los intereses de Lee Shin lentamente comienzan a centrarse en su juguete de tortura, la alegre Ki Won, quien a pesar de detestar la odiosa forma de Lee Shin, no puede evitar enamorarse de él, pero al estar consciente de los sentimientos de este hacia la profesora, decide romper todo lazo que los una. Justo en ese momento es que Lee Shin acepta su amor por ella. Ahora, él tendrá que luchar por conseguir nuevamente el amor de Ki Won, mismo que consigue y terminan siendo novios. John He es el mejor amigo de Lee Shin, un chico tímido, siempre con un gran apetito. Tiene una doble personalidad, como un chico torpe de día y un baterista cool por la noche. Durante una de sus fases torpes, se encuentra con la princesa de la universidad e hija del presidente, llamada Ji Ho, de quien inmediatamente se enamora. Sin embargo, hay aspectos obscuros de la personalidad de Ji Ho que ponen en peligro su vida con trastornos alimenticios, que gracias a John He sale adelante y también comienza a enamorarse de ese chico torpe y tímido. En la universidad, surge una convocatoria para una obra que será patrocinada por gente muy importante del entretenimiento. Y claro, este patrocinio es conseguido por el director que llegó de Broadway. En el momento en que Ki Won decide unirse a la realización del festival, ven su talento potenciar en el canto. Esto desencadena que la madre de Ji Ho, aprovechando la gran amistad que surge entre Ki Won y el director, haga planes junto a Tai John, uno de los administradores de la universidad, para destruir a Ki Won, así como la imagen del director, tendiéndoles una trampa para involucrarlo sentimentalmente y así conseguir que Ki Won salga del próximo festival, en su temor de que ella pueda eclipsar a su hija. Pero afortunadamente, los patrocinadores deciden que si el director no está, retirarán los apoyos, y es así que lo hacen volver. A su regreso, exige la integración de Ki Won a la obra, pero en ese inter, Ji Ho enferma de sus cuerdas bucales, y tiene que ser operada, no teniendo más remedio que dejar a Ki Won en el papel principal. Después de muchos ires y venires, Ji Ho es quien sale al escenario, y detrás del telón, Ki Won cantando por la chica. Al final, la obra es todo un éxito. Ji Ho decide operarse, y por un incidente, Li Xin sufre una lesión en su muñeca, que le impide tocar cualquier instrumento, aunado a que Ki Won le ofrecen un contrato para cantar en una agencia, pero tiene que viajar. Ella no quiere, pero Li Xin termina con ella para que se sienta libre de ir al extranjero. Ella termina viajando. Pasado un año, ella coincide con Li Xin, ya que el director los convoca para que colaboren juntos en un nuevo proyecto, y comentándole a Ki Won que el chico tuvo una cirugía, de la cual está recuperándose. Así que le pide paciencia, porque él sufrió mucho. Logrando así que puedan hablar después de tanto tiempo y regresan a ser novios, con una linda reconciliación. En lo personal, me gustaron más los temas musicales que la misma trama. Por favor comenten qué les pareció, comparten mi opinión, y hasta aquí el resumen del día de hoy. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y su like. Gracias por ver hasta el final.